Buen día, a los 10 días. Yo tenía 18 años cuando me enteré que estaba embarazada. Cursaba tercer semestre de mi carrera y llevaba tres meses con mi novio. Yo era la niña modelo de mi familia, estudiosa, responsable y sin hijos. Un mes atrás había empezado a planificar por primera vez en mi vida. Esta era mi segunda relación y pues yo no estaba muy segura frente a muchas cosas. Los anticonceptivos eran una de esas cosas. El médico que nos atendió me mandó a hacerme una prueba de orina antes de empezar a planificar por si estaba embarazada. Yo no me la hice porque yo embarazada no podía ser. Si lo hubiera hecho, descubriría en ese momento y no un mes después que efectivamente había algo creciendo dentro de mí. Decidimos hacer una prueba de embarazo ante el retraso de dos días de mi periodo. Fue ahí cuando lo supe. Estaba embarazada. Yo lo sabía, pero aún así era como si no fuera conmigo. Simplemente lo ignoré. Mi novio trajo a mi casa una prueba de orina que hice mientras me temblaban las manos en el baño. Por primera vez tenía miedo. La cajita decía que esperara cinco minutos para ver el resultado. Así que yo salí valerosa, dándole ese tiempo al destino para que cambiara su curso. Pero este en dos segundos me demostró que aquello no pasaba. Positivo. Dos líneas moradas clarísimas eran la confirmación de todo. Mi novio entró en pánico. No lo podía creer. Yo seguía tranquila, manteniendo mi clásica postura de, ese chicharrón no es conmigo. Muy horonda le dije, ay, relájate. ¿Qué tal que esa prueba esté mala y vos ahí todo azarado? Esas cosas fallan. No te harés. Anda a comprar otra. Él fue a comprarla. Y cuando me la hice, igual. Positivo. Y ahí todo cayó. Le dije que se fuera, que tenía mucho en qué pensar. Después me fui a mi casa. Después me fui a la casa de una de mis mejores amigas, quien se alegró por mí cuando ni siquiera yo misma podía hacerlo. No hemos vuelto a hablar desde ese día. Desde que supo que aborté, rompimos toda relación. No me perdona lo que hice. Como si de verdad tuviera que hacerlo. Todas nuestras pesadillas se habían materializado. Mi novio y yo sabíamos que este no era un debate más. Era el debate de nuestras vidas. Y en teoría, también de la de alguien más. Mi posición era la misma, aunque tenía miedo de morirme con ella. No sabía nada de cómo abortar sin morir en el intento. Curiosamente, más que morir, me preocupaba lo que la gente dijera de mí después de muerta. Después de que saliera mi cadáver, el de la niña modelo, de una clínica de abortos clandestina. Imagínense nomás eso. Fuimos al médico, donde descubrimos, para sorpresa nuestra, que tenía nueve semanas de embarazo, y no cuatro como habíamos pensado. Con ese tiempo ya podíamos hacer una ecografía. Ese fue un momento de mucha ambivalencia. Fue mágico, pero también fue desconcertante. Sin embargo, después de esa cita, llegamos a un consenso. Abortaríamos. No podíamos ser papás en ese momento. Decidimos ir a una clínica especializada en derechos sexuales y reproductivos, para hacer el procedimiento sin riesgos para mi vida. Después de una cita con la psicóloga, en donde sentí todo el tiempo que debía convencerla, a ella, de que mi decisión no era un error, acordamos una fecha para el procedimiento. Cuatro días después. Me sorprendió lo rápido que avanzaba todo, aunque pareciera que el tiempo se había detenido ese día en mi baño, con la prueba en la mano. Mi novio consiguió el dinero para el procedimiento, que no fue barato, y aún más considerando nuestra condición de estudiantes universitarios, y de universidad pública, para terminar de cagarla. El día anterior al procedimiento, mi mayor temor era que mi novio desapareciera. Además, porque él tenía la plata. Sí, es cierto. Él siempre trató de hacerme sentir segura, y ese día me entregó un montón de cartas que me había escrito. Obviamente porque pensaba que también me iba a morir. El día de mi aborto, me despedí mi mamá, que me acompañó a coger el bus para ir a la universidad como cada mañana. Me puse mi falda favorita, era larga y azul. Es porque si me moría, por lo menos me moría bien vestida, ¿no? Llegué 20 minutos más temprano que mi novio a la clínica. 20 minutos en los que me sentí abandonada. Me asignaron un cuarto que compartí con una niña de 13 años. 13. Las dos nos mirábamos con pena, con la vergüenza de estar haciendo algo ilegítimo. A ambas nos entregaron dos pastillas. Una para introducir debajo de la vagina, y otra para debajo de la lengua. Pasados 15 minutos, mi compañera se retorcía de dolor, y yo no sentía nada. Cuando me llevaron al quirófano, ninguna de las dos pastillas había hecho efecto en mí. Mi útero no se dilató. Mi cuerpo se mantuvo intacto. Me desperté sintiendo un frío abrumador, sangrando por montones. Ya había acabado todo. Mi maternidad había durado nueve semanas. No me sentí mejor. Creo que ninguna mujer lo hace después de un aborto. Sin embargo, estaba segura de haber hecho lo correcto. El sentimiento que sobreviene después de abortar no es otra cosa que en mi caso, 18 años de una crianza cristiana diciéndome que era una asesina, una bruja. No dudé un segundo de mi decisión. Y aún hoy no lo hago. Aunque a veces duela. Tal como dolió mi cuerpo esa tarde y los días que vinieron después. Mi novio estaba esperándome fuera del consultorio, y se asustó de solo verme. Pálida pese a ser negra. Su apoyo fue fundamental para que esta historia fuera lo que ya ha narrado y no algo peor. Sin embargo, soy yo. Yo la que he cargado con ella. En el cuerpo y en cada espacio de mi vida. Aborté. Hoy, hace cuatro años. Porque quería continuar con mi carrera. Quería seguir mi proyecto de vida. Disfrutar de mi juventud y de mi pareja. No quería ser mamá. Aún hoy no sé si quiero serlo. De lo que sí estoy segura, aunque me haya costado entenderlo tiempo después, es que no soy una desnaturalizada ni una asesina. Soy una mujer que abortó. Que eligió no traer un hijo al mundo. Gracias. 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 Gracias.